Cinco días de silencio en el volcán de La Palma y así debe seguir al menos una semana más para dar esa erupción por acabada. Será entonces cuando se pueda avanzar en la reconstrucción de la isla de La Palma. Ahí está Diego Losada. Eso es, Lara. Habrá que esperar hasta confirmar que esta erupción ha terminado. De momento todos pendientes del cono del volcán. No hay lava, si hay alguna fumarola de gas esporádica, pendientes también del interior de la isla, del subsuelo. El nivel del trémor sigue muy bajito, aunque los expertos no descartan que esta erupción se pueda reactivar. Ya ocurrió en el pasado en otras erupciones aquí en la isla de La Palma. Desde aquí también divisamos las coladas de lava que se dirigen al mar. Las hemos visto a lo largo de estos últimos tres meses desde el aire, ayudados por la imagen aérea de nuestro dron. Según el último recuento, son casi 3.000 las viviendas afectadas. Hemos visto como las coladas asolan algunos barrios, como es el caso de La Laguna. El peligro continúa porque aunque no veamos la lava incandescente, sí que lo está en el interior, a más de 300 grados de temperatura. Además, hay gases nocivos que emanan desde el suelo, que buscan su salida y que utilizan las alcantarillas, las canalizaciones, los cables para salir al exterior. Eso lo hace muy peligroso y eso hace que las zonas de exclusión tengan que ser respetadas durante mucho tiempo más después del fin de la erupción. Todo el mundo aquí quiere regresar a sus casas. Hay mucha ilusión por hacerlo, pero también piden las autoridades contener la euforia. Hemos hablado con Protección Civil, pide a los palmeros precaución y paciencia. El mensaje es que aunque ha sido muy duro todo este tiempo, todavía tienen que tener mucha más paciencia, porque todavía queda tiempo para que puedan volver a sus casas. Pueden ser semanas o pueden ser meses, no lo sabemos. Todo depende de los valores que vayamos obteniendo en las mediciones sucesivas. Semanas o meses para regresar. Hoy la calidad del aire ha sido buena, los palmeros van notando que cada vez hay menos gases en la atmósfera. Y además, otro de los aspectos clave en estos últimos tres meses de erupción ha sido la creación del territorio más joven de nuestro país, de España. Los nuevos deltas lábicos, casi 50 hectáreas que se adentran en el mar. Nuestro compañero Miguel Ángel Guerra las ha podido ver de cerca. Esa es una de las dos fajanas que se ha formado en la costa oeste de la isla de La Palma. La visitamos junto a la Guardia Civil. Aquí vemos perfectamente cómo continúa humeando, sigue caliente, sigue habiendo mucha temperatura en este lugar. También vemos cómo se están formando varias playas, varias pequeñas calas, porque la caída de las coladas al mar ha hecho que no lleguen las corrientes hasta ahí. Y esa es la primigenia, la primera que se formó al lado. Llegó más tarde, más colada al mar, en la zona de Los Guirres. Y a eso hay que unirle una segunda fajana más al norte, en la zona del Perdido. Las nuevas fajanas. Mañana se cumplen tres meses de la erupción, Lara, tres meses de aquel telediario en el que contábamos en directo un nuevo volcán aquí en la isla de La Palma. Mañana, programación especial de RTVE con Ana Blanco, con Lorenzo Milá, con Carlos del Amor y muchos más compañeros. Desde los llanos de Aridán y compañeros que hemos venido sobre todo a escuchar a los principales protagonistas de esta historia que son los palmeros.